El secreto de por qué mi cocina siempre está limpia, libre de insectos y mi baño reluciente. Prepara Coca-Cola con jabón líquido y 10 minutos después querrás agradecerme. Lo que aprenderás ahora es el mejor truco de limpieza que te dejará súper impresionada. Mira el video completo porque como regalo final te dejaré el mejor insecticida casero que he visto. Fácil y súper económico. Con este no volverás a ver moscas, mosquitos ni cucarachas en tu hogar. Para esto vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Medio litro de agua, 4 cucharadas de jabón líquido, 2 cucharadas de vinagre blanco, 3 hojas de laurel y una botella plástica de atomizador. Lo primero que vamos a hacer es echar el agua en un envase. Agregamos las cucharadas de detergente líquido. Y por último agregamos las hojas de laurel picadas. Ahora batimos todo para que se mezclen los ingredientes. Dime desde que ciudad y país estás viendo mis videos para dejarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Osvaldo Gil de Venezuela y Cecilia Moreno de Perú. Gracias a los dos por ver y compartir mis trucos. Y finalmente lo colocamos en el pote atomizador. Esta mezcla la puedes rociar directamente sobre los insectos y notarás como caerán completamente abatidos. También échale en lugares que sabes que los insectos pueden pasar y también esto los aleja. Este insecticida cuenta con un aroma súper agradable y no es perjudiciar para tu salud. Ahora pasamos con la receta estrella del día. Y es por qué debes mezclar la Coca-Cola con jabón lavaplatos. Cuando hacemos esta mezcla obtenemos un potente producto de limpieza casero con beneficios impresionantes. Esta potente mezcla dejará tus ollas y cacerolas y también tu inodoro como nuevo. Tus ollas brillarán como joyas. Ingredientes Una taza de jabón líquido lavaplatos Una taza de Coca-Cola Una cucharadita de sal Una cucharadita de bicarbonato de sodio Y media taza de agua Lo primero que vamos a hacer es agregar la cucharada de sal Y la cucharadita de bicarbonato Y ahora mezclamos bien En otro envase agregamos la taza de jabón líquido Y la taza de Coca-Cola Por último agregamos la mezcla de bicarbonato y sal Y movemos nuevamente hasta que todo quede bien mezclado Ahora lo echamos en un pote atomizador Y listo Rocía con esto tus ollas Y lávalas como de costumbre Y verás que van a brillar como joyas Desde que hagas esto Rocía también tu inodoro Y deja actuar por unos minutos Ahora lávalo como de costumbre Y notarás lo impecable que lucirá Con este truco No solo tus ollas se verán como nuevas También lo estará tu inodoro Hazlo hoy mismo Y los resultados te dejarán con la boca abierta Si llegaste hasta aquí Déjame la frase Quiero mis ollas como perlas Para saber que viste el video hasta el final Prepara este truco Vuelve aquí y dime Joel Me funcionó Si es la primera vez que ves uno de mis videos Búscame en YouTube Como Remedios y Algo Más Hasta aquí el video de hoy Soy Joel De Remedios y Algo Más Nos vemos en el próximo video Hasta entonces ¡Gracias!